hola cómo están todos vamos respondiendo rápidamente ya que está buen trabajo miren ese será el nuevo hogar de la codorniz de la normal he recibido comentarios a veces hay comentarios que ustedes no lo ven público mi gente pero youtube me lo manda a un lugar de revisión cuando estoy en revisión ahí veo algunas quejas o sea no he tenido que gracias a dios porque esto es un servicio prácticamente una asesoría gratuita que yo le doy tanto a mis seguidores como a los nuevos criadores de ave que se supone que son mis seguidores un comentario que decía lo siguiente cuáles palomas puedo tener juntas bueno la respuesta es sencilla y fácil usted puede tener toda la especie de palomas que usted tenga toda la raza de palomas que usted tenga la puede tener junto ahora o le voy a poner un ejemplo sencillo usted como dominicano usted dominicano lo meten con una venezolana o sea vamos nos vamos a obviar el país exacto lo meten con diferentes mujeres extranjeras en el caso del hombre el hombre de ellos somos más fuego más caliente que la mujer en sentido así e usted va a elegir la que usted quiera verdad que sí si lo meten con diferentes mujeres te va a elegir la que usted quiere entonces ahí vamos a ese punto la paloma toda la puede tener junta toda especie toda raza diferente la puerta en junta hasta el punto que usted no quiera dañar la fusión a la cría vamos a poner un ejemplo yo tengo paloma colipago hoy pero yo no quiero dañar la línea yo quiero que salgan toda colipago pues entonces yo la junto solo con la colipago tengo palomas normales de esa común no quiero dañar la cría bueno pues yo nada más la dejo junta con la común tengo cuello de león de la capuchina bueno yo nada más quiero esa especie que no se me cambia pues entonces yo la creo esa especie sola pero en mi caso personalmente criadero don alfredo mi caso yo la tengo toda junta porque porque es bonito saber cuando uno funciona un tipo de ave aunque sea la misma ave con diferente especie o diferentes razas es bonito saber los resultados por este es el caso que yo la tengo todas así ya veo que aquella esa cuello de león se está apareando con esa princesita ceniza que está ahí de la normal que fue la primera paloma que me regalaron pichona enferma y gracias a dios la descubre esos son hijos de ellos miren eso lo que están ahí que ya hoy tienen siete meses ya ustedes saben entonces vamos a mandar los saluditos rápidos daniel gratereos melido garcía joche trinidad 14 cagarena starling maría azucena bastres así que duanel no olviden suscribirse dejar su comentario qué no Gracias.